Hola amigos bienvenidos a una nueva receta, vamos a ver de qué se trata Como ya viste en el título se trata una vez más de una receta para principiantes Tú que estás comenzando en la cocina Hoy vamos a hacer un platillo súper típico mexicano Que son unos chilaquiles rojos que van a estar bien fáciles de hacer Son muy deliciosos, así es que vamos a ver los ingredientes para hacer esta receta Los ingredientes que vamos a utilizar son 3 cucharadas de crema ácida Una media cucharadita de orégano seco o mejorana Un diente de ajo Sal entera o sale grano, la cantidad necesaria Puedes hacerlo con chiles rojos como lo estamos haciendo en esta ocasión Que también va a ser la cantidad que tú gustes para el picor de la salsa Puedes comenzar desde 2 chiles si no tienes mucha resistencia al picante Cebolla también cantidad necesaria 4 jitomates que van a ser de un tamaño mediano, no muy grandes pero tampoco muy pequeños Vamos a utilizar queso Queso fresco puedes utilizar o si eres de aquí de Jalisco Adobera, una taza de agua purificada Y nosotros ya tenemos totopos que compramos en un super que ya están hechos, están muy deliciosos Pero si tú no los puedes conseguir vas a usar tortillas de maíz que ya estén frías Pueden ser de un día anterior Las vamos a dorar en aceite que aquí lo tenemos, también va a ser la cantidad necesaria Y vámonos con toda la receta Así es que si tú vas a hacer todos los totopos hay que utilizar muchas tortillas Va a ser la cantidad necesaria Para que te queden mejor tus totopos hay quienes los cortan en cuadritos Pero para mí la mejor opción es cortarlo en 4 tus tortillas Te recuerdo que normalmente o la tradición es hacerlo con tortilla fría Ya en una sartén con el suficiente aceite para la cantidad de tortillas que vayas a hacer Simplemente los vamos a meter para que comiencen a dorarse Ya que veas que se están dorando bien, hay que nada más estarlos volteando Para que no se te vayan a quemar Y ya una vez que estuvieron listos hay que sacarlos con mucho cuidado Y los ponemos con una toallita de papel absorbente Ahora lo que vamos a hacer en un comal o en una plancha Que ya esté bien caliente Vamos a poner hasta temar nuestros jitomates Para que queden bien cocidos Y así los vamos a dejar que se estén dorando bien de su piel Que se queden negritos de la piel Vamos a estar girando cada uno de los jitomates Cuando ya veas que tus jitomates están cociéndose bien Y como te dije, mira la piel se le está haciendo negrita Es hora de agregar también los chiles Estos tienen que estar no más de 3 minutos en el fuego Porque si no se van a quemar y se hace amarga la salsa Ya después de que los chiles cambiaron su color a un tono más oscuro Es hora de ya sacarlos enseguida de comal o de la plancha Y también ya es momento de retirar nuestros jitomates Ya una vez que sacamos los jitomates y que se enfrean un poco Les podemos quitar la piel Mira sabemos que están bien cocidos porque solitos sueltan ya la piel Esto es para que no te salga muy oscura tu salsa Igual si tú lo quieres dejar con todo y piel Adelante lo puedes hacer Simplemente vamos a agregarlos a la licuadora Y le vamos a agregar lo que es la mejorana o el orégano seco También vamos a agregar nuestros chiles Que estos si no le tienes que quitar la piel ni nada Estos si van enteros Agregamos el diente de ajo que no sea muy grande Si no te gusta el ajo le puedes poner no se la mitad del diente Pero si debe llevar ajo para que tenga un buen sabor La sal de grano o sal entera va a ser la cantidad necesaria Aunque hay que dejar un espacio para rectificar la salsa ya que está molida Y eso si vamos a agregar para esa cantidad de jitomates No nuestra taza de agua así completa Ya que tengamos toda la licuadora simplemente hay que moler que quede bien molido Ya que esté bien licuado lo vamos a guisar nuestra salsa en una sartén Que ya tiene el aceite y que ya está ahí caliente Como te decía la sartén está caliente Tiene alrededor de dos cucharaditas de aceite Así con mucho cuidado vamos a poner nuestra salsa en la sartén No hay que ponerla de un solo golpe para que no te vaya a brincar Ya una vez la salsa en la sartén Hay que dejarla como unos dos minutos para que se empiece a guisar Vamos a agregar ya nuestros totopos para que se bañen bien Y te comento que todo esto ya es a fuego lento Ya una vez que están los totopos en la salsa le vamos a apagar al fuego Vamos a agregar un poco de queso lo puedes rebanar o lo puedes espolvorear un poco Y con el mismo calor de la salsa se va a ir gratinando Únicamente vamos a hacer la mitad La otra mitad la vamos a dejar así sin gratinar Y muy importante lo vamos a tapar para que haga bien el efecto del vapor Y se pueda quedar el queso en su punto Y como ves ya quedaron bien nuestros chilaquiles Está el queso bien gratinado así es que ahora ya lo vamos a emplatar Aquí normalmente pues bueno se sirve con un poco de crema También a tu elección le puedes poner cebolla Que esto normalmente se sirve aquí en donde no lleva el queso gratinado Porque también le puedes poner un poco de más queso fresco Este queda ya sin gratinar Como viste ya quedaron perfectos así es que vamos a probar Esto de que tiene el quesito gratinado He de confesar que si quedaron picosos pero bien ricos Si tu eres principiante en la cocina estas recetas seguramente te van a ayudar mucho Dale like si te están ayudando este tipo de procedimientos fáciles y sencillos También suscríbete al canal Yo te veo en el siguiente video o en la siguiente receta Felices recetas para todos Bye